¿Qué estáis haciendo, weón? Nada, estaba comprando a Barmeca casi, weón Foda la weá ¿Qué pasó, weón? Todavía no me llegan las weás de RP, weón Se me va a escuñado Ah, pero quería weonado, weón Por eso yo compro mi RP con tarjeta online Tu y tus compras de RP online Éxito, bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!